Atlantis Junior, te sigues ganando el cariño de la México Catedral y hoy con una victoria más en contra de rivales muy aguerridos. Sí, así es. Hoy me enfrenté a los hijos del infierno, Lucifer, Noyefesto, y a un grande que es Euphoria. Entonces, motivado de enfrentarme a esos grandes de la lucha libre, hacen que saque todo el potencial que tengo. En una esquina tuve a mi padre, con su experiencia, a Valiente, otro luchado con muchísima experiencia. Entonces, contento porque me guiaron arriba del ring, sobre todo porque nos vemos la victoria a casa. También, hace algunas semanas y con el resultado de hoy, siguen saliendo los rivales para Atlantis Junior. Viene algo muy importante como lo es el 86 aniversario. ¿Ya has pensado en una rivalidad? ¿Ya has pensado en un enfrentamiento para este histórico evento? Mira, me encantaría una lucha en el aniversario, sería un sueño hecho realidad. Y más que enfrentarme a mi máximo rival, que hoy en día es el hijo del viado tercero. Entonces, sería un honor tener una lucha en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias.